En el capítulo 2, versículo 1, 12 del Evangelio de San Lucas, explica el autor sagrado, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de que tres hombres habían salido desde lejos y habían llegado a Belén. Los sabios de Oriente, los santos, ellos habían salido con un objetivo, a conocer, a ver y adorar al Mesías. Algo muy esencial que nosotros debemos prestar atención en cuanto a lo que acabamos de decir. El que da con el corazón, Dios demuestre su bondad. Los reyes magos o los santos sacerdotes del estilpe, cuando ellos llegaron, ellos adoraron a Jesús, pero algo no olvidaron, ellos no olvidaron los detalles. Incluso se cuenta una leyenda que uno de ellos era africano, Baltasar, Baltasar, que no tenía dinero, pero él había recogido un poquito de oro, con este poquito de oro, él había recogido esto para llevarlo a Jesús. Es por eso, cuando llegan los reyes magos, ellos hicieron un gesto lleno de humildad, pero también celebraron la providencia de Dios. Dios que había pensado en el mundo, en la humanidad deprimida, reprimida, aplastada. Entonces, ellos llevaron algo. Cuando ellos expresaron lo siguiente, dijeron, hemos visto la estrella del Mesías, vinimos a adorarlo. Se postraron. Pero después de una breve adoración, ellos se acercaron cada uno a la cuna de Jesús y lo dijeron, incienso para el Mesías, deposita el incienso. Oro para el rey, deposita el oro. Mira para el rey, deposita la mira. Ellos llevaron todo lo que ellos tenían a Jesús. Creo, esto que yo puedo meditar, o mi opinión teológica, ellos llevaron lo que ellos querían que se construyeran para la próxima vida de ellos o para el futuro. Nuestro proyecto te necesita. No digas que no tiene. Si la leyenda cuenta que Baltasar el africano no tenía dinero, lo poco que estaba acumulando era para regresar a su país, pero llevó al rey lo poco y lo único que tenía. Tú también puedes cooperar. Tú también puedes ayudar. Porque tenemos una urgencia de apoyar, de levantar a aquellos. No más una persona a morir con una soga puesta. Porque no hay quien ni donde lo atiende. Por tanto, esta es tu causa. Ayúdanos para nosotros ayudarlo. Recuerda, al corazón que da, Dios le muestra su bondad. Gracias. Gracias.